¡No se puede! ¡No se puede! Yo lo vi desde allá, de aquel lado. Dio la vuelta y se vino para acá. Y aquí empezó a revolotear todo y pues nos tuvimos que proteger. Agacharnos aquí, meternos al puesto y agacharnos. Para que no nos fuera a pegar ninguna lámina, alguna rama o algo. Se hizo eterno, se hizo eterno, no sé, a lo mejor un minuto. Pero un minuto que no sabía ni qué. Yo en mis 73 años que tengo jamás había visto una cosa. Vimos un remolino hacia el, ¿cómo se puede decir? Hacia el norte. Ajá, hacia el norte vimos un remolino que venía fuerte. Y se fue hacia allá. Y luego pasó todo atrás del hospital. Lo rodeó y agarró más fuerza acá de este lado. Pero una fuerza tremenda acá, como la López Portillo. Y después se vino así, venía, pero chiflando feo, feo. Ya cuando sentimos ya estaba aquí. Ya empezó a derrumbar árboles, los puestos, todo. Y la gente empezó a correr porque se vio, pero fue en segundos este asunto, ¿eh? Aproximadamente dilató como unos dos minutos o tres minutos el remolinazo. Mire todo lo que, todo el desastre que hizo. No, pues aquí se llevó mercancía y se llevó todo como unos 10 mil pesos de pérdidas de materiales y de mercancía. Afortunadamente no hubo lesionados porque se alcanzaron a resguardar los compañeritos. Se alcanzaron a resguardar los de sus carros. Y afortunadamente no hubo lesionados. Pero muchos espantados y mucha gente con crisis nerviosa estaban temblando muy feo. Ya vinieron bomberos, ya vinieron los de la luz. Y ya vinieron también los, inmediatamente llegaron los estatales y los municipales a ver qué se nos ofrecía. Ah, mira, verdad, yo tengo 14 años vendiendo aquí. Nunca me había pasado esto. Nunca. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Pero horrible, ¿eh? Qué bárbaro. Yo jamás había visto un evento así tan feo. Sí habíamos visto aguaceros bien fuertes, todo. Pero este tornadito que vino, híjole, no, sí. Sí nos causó muchos estragos. ¿Y va usted hacia allá? En el pueblo hay muchos destrozos en el pueblo. Los pueblos son de allá para acá. Pasó de ese lado. Está destrozado ahí. Mientras que en la zona de hospitales la pérdida fue material y no se reportaron lesionados, a unas cuadras de ahí la historia no fue la misma. Los fuertes vientos tumbaron una barda donde dos personas perdieron la vida al resguardarse de la imponente lluvia. Bomberos acudieron para sacar los cuerpos del escombro y se realizaron los peritajes pertinentes. Un vehículo blanco también fue afectado por la barda y el conductor de plataforma, quien aparentemente iba por un viaje, resultó ileso, aunque con una crisis nerviosa. Un vehículo blanco. ¡Gracias!